Música No seré yo quien te corte las alas si tus sueños son volar Eso se trata el amor, de ser el otro feliz Y hacer lo que yo quisiera Y cuando quisesse en mí, sabes que hoy está bien Aunque al principio me duela Porque tú fuiste mi momento entero Y espero Que nunca olvides que te quiero Si te soy sincero No quiero Pero sé que el dolor es pasajero